Se que un día salí de abajo Es mi orgullo y no lo niego Solo yo sé el sufrimiento Pa' llegar donde me encuentro De morro me la he rifado Yo solo hoy no me arrepiento Estado de aguas calientes En Calvillo soy nacido La pobreza me impulsó Irme pa' Estados Unidos Solo tenía dieciocho Cuando yo agarré camino Soy humilde y de palabra Eso me enseñó mi viejo Le agradezco sus consejos Porque soy hombre derecho Nunca te dejé ser nadie El ejemplo que yo llevo Me cayeron los sicarios Y bajaron a mi hermano No dieron tiempo de nada De llegar a respaldarlo ¿Dónde están estos amigos? Porque solo lo dejaron Según dicen ser amigos Pero ahí lo abandonaron Tengo gustos exigentes Los gallos y los gallos Un saludo a mi partido Que se llama el J7 Hoy trabajo en construcción Y Quirino es mi jefe Todos me dicen el Jhonny Saludos carnal Fernando Con mi padre siempre estuve En las buenas y en las malas Siempre firme a su lado Cuando le dieron la espalda El respeto me he ganado Y estoy joven todavía Mi familia es primordial Y mi hijo ni se diga Me vine a Estados Unidos Para darle mejor vida Cuando tenía 15 años Los policías nos corrieron Solo al lado de mi padre Pero en toón se dieron Todos los municipales Comandancia de Calvillo Todos me dicen el Jhonny Aquí acaba mi corrido Los maestros Que se llaman Que se llaman Con un hijo Gracias.